nos van a regalar igual en este hogar un huevito el cual nos va a servir para hacer nuestra receta del día de hoy vamos a proceder a recolectar de esta mata que se encuentra fresca una hojita de acelga bueno vamos a recolectar lo que son los huevitos que nos han permitido ingresar a esta parte donde tienen un poco de cuyes y también unas gallinas sin balanceado obviamente aquí están los nidos vamos a proceder a recolectar los huevos para poder hacer nuestra receta son huevos que comúnmente les llaman de gallo gallina bueno aquí tenemos nuestros ingredientes y nuestros utensilios para la receta del día de hoy como primer paso vamos a lavar a lo que es la acelga y a picarle finamente como siguiente punto vamos a colocar el huevo y aquí como podemos observar ya se encuentra lo que es la acelga finamente picada que va vamos a colocarla aquí luego de batir el huevo una vez batido el huevo vamos a colocar a lo que es la acelga picada y vamos a continuar batiendo una vez picada la cebolla la vamos a colocar en nuestra mezcla anterior y también colocaremos una pizca de sal y vamos a mezclar como pueden observar aquí ya tenemos nuestra mezcla la cual va a ser colocada en el sartén que se encuentra previamente calentada ya tenemos nuestra mezcla puesta en el sartén procedemos a tapar y esperar que se fría bueno ya hemos culminado de hacer nuestra tortilla de huevo con acelga como pueden ver es muy sencillo de hacerlo y aquí está lista para servirse a y y Gracias por ver el video.